Quiso ayudar. El famoso rapero Akon aseguró que hizo los intentos junto a su organización para ayudar a encender a Puerto Rico tras el embate del huracán María, pero que el gobierno estadounidense lo rechazó. Teníamos la solución para Puerto Rico, expresó el cantante al portal TMZ. Dijo que su organización Akon Light Africa hubiese podido reparar el servicio eléctrico desde hace meses. El exponente ha quedado sorprendido porque a cinco meses del impacto de María, miles de personas siguen sin luz en Puerto Rico. Akon Light Africa ha llevado energía eléctrica a 14 países africanos y el artista asegura que pudo haber hecho lo mismo en Puerto Rico, pero reiteró que lamentablemente incluso en el desastre la política reina de manera suprema. En cuanto al presidente Donald Trump dijo que es difícil saber qué hay en su cabeza.